No hay chulo, báveme la mano. Ya no entregué, mi amor. No entregué, mi amor. Tren, papá. Ha hecho la tren. Tren, papá. Tren, papá. Tren, papá. Tren, papá. Tren, papá. Vamos allá. Vamos allá. Papá, el tren, papá. ¿Y el tren, chula? ¿Dónde está el tren? Ya se fue. ¿Dónde está el tren, chula? ¿Dónde está el tren, mi amor? ¿Dónde está el tren, mi amor? ¿Dónde está el tren, mi amor? Ya se. Ahí se fue.